Música No estamos dando por hecho de que estamos vivos, no estamos ganando, estamos suponiendo que nosotros también debemos seguir enforzándonos y con los estudiantes, que no, no es cierto. Para un estudiante no haber participado de la conducción institucional como estudiante es una experiencia extraordinaria. Bueno, mi nombre es Silvia Drí, yo soy en este momento profesora superior de Ciencias Sociales, pertenezco y trabajo en el profesorado superior de Ciencias Sociales de la localidad de Concordia. He trabajado, tengo toda mi historia justamente académica en esa institución, además de haber sido alumna de esa institución, bueno, participo como docente, en este momento como personal jerárquico tengo la secretaría a cargo y también participo del consejo directivo de la institución. En este momento, bueno, estamos trabajando justamente acerca de distintas acciones que vamos realizando, que tienen que ver, bueno, con, por ejemplo, una de las experiencias tiene que ver con Conectar Igualdad, con el proyecto Conectar Igualdad y, bueno, justamente, además, como estoy en la secretaría de la institución, bueno, concretamente me atañe la tarea específica. Tenemos en el profesorado una particularidad justamente que, bueno, luego mi compañero lo va a desarrollar, donde tenemos el consejo académico de nuestra institución, el consejo directivo de nuestra institución, es un consejo de presencia permanente y muy concreta en la institución. Realmente las decisiones que se toman en la institución, bueno, son consultadas con todos los miembros. Es sumamente valedera porque es muy importante, sobre todo cuando pensamos en función del docente y del rol docente. Sobre todo atendiendo que el docente no es solamente aquel que está frente a los educandos, ¿no es cierto?, de una disciplina específica, sino que también tiene que ver con todo lo que es el aprendizaje de la vida institucional. Mi nombre es Juan Menoni, soy docente del profesorado de Ciencias Sociales de Concordia y además formo parte del consejo directivo como consejero docente y, bueno, tengo por ahí el orgullo, ¿no?, de formar parte de una institución en la cual el co-gobierno es una cosa cotidiana, ¿no? Y nosotros tenemos consejo directivo desde el 94 con continuidad, digamos, con una experiencia de continuidad muy importante. Incluso por decisión institucional funcionamos con una figura que nosotros la denominamos consejo directivo ampliado que además de integrarse por los consejeros que están estipulados por normativa, funciona con la participación también de un compañero no docente y con un mayor número de integrantes del estamento estudiantil y del estamento de egresados. Y para nosotros es una experiencia valiosísima, ¿no?, porque es la posibilidad de construir a partir de las distintas miradas, de los distintos intereses de todos quienes formamos parte de la comunidad educativa y como experiencia personal, además, como aprendizaje, para mí ha sido terriblemente enriquecedor cada vez que he participado del co-gobierno institucional. Tenemos tres carreras en la institución, el profesorado de ciencias políticas, el profesorado de geografía, el profesorado de historia. Son carreras que, por sus propias características, por ser ciencias sociales, son carreras con un fuerte componente político, ideológico, ¿no? Y entonces esa discusión también permanentemente se traslada al gobierno institucional, a las discusiones dentro del gobierno institucional, y eso es enormemente rico para nosotros, ¿no? Una institución que además tiene como principio la inserción en la comunidad, tiene una apertura hacia las actividades abiertas a la comunidad, y en ese sentido, bueno, el poder definir esas actividades, poder darle forma, concretarlas, en buena medida, un desafío permanente también del consejo directivo, ¿no? Mi nombre es Luis Urieta, soy profesor de geografía en el Instituto de Formación Docente, número 715 de la Ciudad de La Paz. En el instituto se distan cuatro carreras, que son el profesorado de historia, yo doy clase de profesorado de historia, profesorado de matemática, profesorado de física, y profesorado de educación primaria, además de la carrera de técnico profesional. Mi experiencia en el consejo directivo me parece importante, creo que construye esto de la otra institucionalidad, que por ahí requieren los institutos y pensar la formación docente, sobre todo en esto de poner en acción la construcción democrática, que por ahí es como una cosa que se dice, o que está naturalizada y de la cual no se la debe poner en discusión, ni debatir, ni construir. Y a veces con los chicos, con los alumnos que forman parte del consejo directivo, con los pares, creo que es una instancia central en esto de poder pensar, de discutir las distintas situaciones problemáticas que la institución, que una institución formadora tiene adelante. y por lo menos poner en debate los proyectos, los programas, los diseños, y las situaciones que por ahí pueden ser cotidianas, simples, pero que hacen a esto de ir constituyendo la cuestión democrática de un instituto. Mi nombre es Claudia Bertone, soy docente del Instituto de Formación Docente Continua de la Ciudad de La Paz, y soy consejera docente. La experiencia que tenemos en el trabajo del consejo directivo, no es solo hacia el interior de la institución, sino también en la vinculación que tenemos con las otras instituciones, desde el punto de vista de las prácticas, y de todo otro proyecto que tratamos de tener con la comunidad en lo que es la formación continua, ofreciendo talleres, o cátedras abiertas también. En relación a la construcción democrática que tenemos a través de los consejos directivos, la participación, esto ha sido como una gran pregunta, cómo llevarla adelante dentro de la institución, para seguir construyendo la identidad de Instituto de Educación Superior, pero con la participación, abriendo sobre todo a los estudiantes. Esto nos motivó sobre todo por la posibilidad de hacer la construcción colectiva del reglamento académico institucional. Poner a discusión una resolución que resulta como marco, que es la resolución 1066, y qué más, aparte, como particularidad, la institución tiene que brindar a estos estudiantes que están en un contexto particular. Sigue en construcción. En este momento estamos en una segunda etapa, de una primera, que llegó a conformarse, donde se puso en letra escrita, lo que es el reglamento orgánico institucional, un código de convivencia, y el reglamento académico. En este momento estamos en una revisión y con posibilidades de modificación, que está ahora, digamos, de jornadas de trabajo institucional, donde nosotros hemos tomado como metodología la invitación de los estudiantes a las jornadas institucionales. Es decir, que no solamente estamos los docentes, el equipo directivo, sino también los estudiantes, para poder justamente tratar todos estos temas, que después, bueno, seguirán retrabajándose en las reuniones del consejo directivo. Juan, nos conocimos desde hace unos años, y siempre tardábamos en la experiencia de los consejos directivos. Pero por otro lado tuvimos, hemos tenido ocasión de charlar con los estudiantes de La Paz, también en ellos, me acuerdo que ponían sobre mes en esa conversación, digamos, la experiencia en lo que había representado, lo que ha representado para ellos, esta experiencia, la experiencia en lo que había representado. ¡Gracias! ¡Muchas esticas! Gracias por ver el video